Aquí estoy, soy Margarita Luguer De esta tierra ya me voy, de esta tierra ya me voy A esta tierra devolver, ay mi amor, ay mi dolor A esta tierra devolver Porque tengo que pagar, porque tengo que pagar Gratitud de un gran querer, ay mi amor, ay mi dolor Gratitud de un gran querer Y me voy para otras tierras, pero algún día, algún día volveré Una vez que ya me voy, una vez que ya me voy De ti despedirme quiero, ay mi amor, ay mi dolor De ti despedirme quiero Porque llevo la esperanza, porque llevo la esperanza De volver si no me muero Ay mi amor, ay mi dolor De volver si no me muero Música No lloré No lloré en ojos bonitos, no lloré en porque me voy Porque tengo la esperanza, ay mi amor, ay mi dolor De volver si viva estoy Música 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 Música